Vale, vale, un segundito, vamos a recapitular una cosa que pasó este pasado lunes con Forza Horizon 5 El vídeo anterior que he subido es de Forza Horizon 5 probando el Porsche 911 X-Pister, un coche de ensueño La verdad, comento en ese vídeo que sinceramente a día de hoy no hay ningún motivo que me atreiga para seguir jugando a Forza Horizon 5 a un ritmo continuo, un ritmo constante La fórmula que tiene a mí ya, personalmente ya me cansa un poco y sinceramente no veo ningún motivo o desafío como para seguir jugando de forma periódica No obstante, como hay un coche nuevo que me ha llamado mucho la atención y que creo que merece la pena verlo aquí en el canal, pues le dedico un vídeo Y digo, mira, a ver si así un poquito me reengancha a Forza Horizon Vale, presunto el coche, hablo de sus datos, lo investigamos y por último, por supuesto, lo ponemos a correr Me busco una carrera que es un evento de temporada, que es un evento de temática ya cerrada Era todo vale de tal categoría a tal categoría, entiendo que ahí puede entrar lo que sea, no me molesta Ya sabéis que la idea de mis vídeos, de mis pruebas de coches, es coger un coche y compararlo con rivales semejantes en tiempo, en categoría y en prestaciones Para que sea un poquito la misma temática Que me pongan un buggy y un coche de drift tuneado, pues me corta el rollo, pero entiendo que como es un evento que está ya creado de antes, pues no me molesta Segunda carrera Pongo yo los filtros para evitar que pase esto Pongo del 2010 en adelante ¿Será que Forza no tiene coches del 2010 en adelante que se parezcan a un 911? Será, pues bueno, me plantan dos coches de drift repetidos el mismo coche dos veces, un todoterreno y no sé qué hostias más Sinceramente, me cabreo y digo lo siguiente, y lo voy a repetir Forza Horizon 5 tiene un sistema de clasificación de coches roto Tiene filtros para poner coches, lo sé, pero aún así no lo clasifica bien Y con un juego de 700 coches tendré que tener de sobra para crear parrillas más o menos coherente respecto al coche que tengas tú Finalmente termino el vídeo después de las carreras paseándome con el Porsche por el mapa de México Que de hecho es la parte que más disfruté, la parte en la que simplemente ruteaba Mientras comentaba todo esto, estas conclusiones finales, porque el vídeo realmente a mí se me truncó por las parrillas Porque por más que repetía la carrera me parecían coches chorras todo el rato Y es verdad que también añado que por estas parrillas tan rotas, tan sin sentido, tan incoherentes No hago tantos vídeos de Forza Horizon 5 Lanzo el vídeo, el vídeo está funcionando bastante bien de visitas porque el título es llamativo Así funciona YouTube, no os voy a engañar Y me encuentro gente que me comenta que es verdad que es un juego de arcade Que está enfocado a un público más juvenil, que es un juego más para casuales A mí, lo de que sea un juego de arcade como excusa no me vale Project Rotten Racing era arcade y sus parrillas eran pornografía Los primeros Forza Horizon eran arcade y sus parrillas es pornografía Esto es dejadez Pero bueno, aún así la gente plantea un punto de vista y se debate sin problema Pero es que luego ha llegado gente, porque el vídeo se está posicionando bastante bien Porque a YouTube le gusta el Sarsé y mientras más Sarsé vaya mejor te coloca el vídeo Gente completamente random, entiendo Que me ha llamado mentiroso Que me ha dicho que me estoy engañando a la gente Que me ha dicho que nunca he jugado a Forza Horizon Y como remate, que es que yo, es verdad que es que me he partido la polla Que me ha llamado pipero Y que me han dicho que me he vendido a Gran Turismo Que me he vendido a Sony Gente que lógicamente, uno No se ha visto el vídeo entero Y dos No tiene ni puta idea De cómo funciona mi canal Señores Si yo veo algo de un juego Que no me gusta Lo digo Lo critico Le hago un vídeo y me quejo Y a pesar de todas las cosas buenas que tiene Forza Horizon 5 Que las tiene Y los Forza en general Eso en concreto no me gusta Al igual que en Gran Turismo La lié bien liada en redes y en el canal La lié bien liada cuando la economía se la cagaron Porque la destrozaron Luego la corrigieron Y también es un vídeo al respecto También Si veo que el sistema de clasificación de coches De Forza Horizon 5 Es una puta mierda Por muchos filtros que tenga Y aunque tenga la opción de ponerle la parrilla personalizada Para que tú pierdas el tiempo Porque el juego no sabe clasificar los coches Si es una puta mierda Lo digo Y no obstante Este vídeo Es para intentar hacer un punto y seguido De la anterior Y también os digo que estoy deseando Que llegue Forza Motorsport 8 Para probarlo Y ver si es un rival que esté a la altura De Gran Turismo Que haremos también fácil de superar Todo se ha dicho Yo sé lo que me parece cada una Yo sé de lo que flojea una De lo que flojea otra Y me adapto Y lo disfruto Pero si no me permite hacer contenido Entonces ya para mí el juego no da la talla Y Forza Horizon 5 En ese aspecto para mí No da la talla Y no entro en guerra de consolas No entro en guerra de sagas No, no, no Porque yo estoy harto de jugar a las dos A las dos Lo que sí es verdad que me he dado cuenta Y me duele mucho decirlo Es que me he encontrado Una comunidad mucho más constructiva Hablando de Gran Turismo Que hablando de Forza Este vídeo como os he comentado antes Era un punto de inflexión Vamos a crear carreras Con parrillas personalizadas Vamos hombre Le echo yo más horas Al Forza 3x2 Que vosotros A todos los Forza Ahora eso junto Bueno pues aquí estamos con el 9-11 Spister Sí, sí Con el 9-11 Spister Vamos a hacer la carrera Que no pudimos hacer En el anterior vídeo Carrera callejera no Pero tengo delante otra carrera Que entiendo Es pidiendo unas blancas Que se puede configurar al gusto ¿No? Venga vamos a ver Entrar evento Creo un plano Vale Aquí Yo aquí Ya elijo filtros Si nos vamos aquí a personalizada Vamos a elegir los coches a mano Vale Mi coche tiene una categoría S1 Con 813 puntos de rendimiento Vale Pues una carrera SX Me parece bien Para adelante Sí El Vantage me parece bien Vamos a ver Un Audi Re 8 Obligatorio Voy a irme yo que sé Vamos a tirar más para adelante Tío Que no sea Venga Un Chevrolet Un Corbe C8 Es perfecto En época todo es perfecto Un Corbe C8 Vale Se viene Mira aquí tengo En Ford tengo 28 coches de Tri 28 coches de Ken Block De Rally Pero en cambio Aquí tengo Un Shelby HL350R Que es casi igual En prestaciones al mío Se viene Se viene No sé cuantos coches llevo ya Me da igual Y solamente voy por la L todavía Lamborghini Huracán performante Me encanta Pero muy tocho Pero en cambio En Huracán normal Pues sí El Super Leguera Que me recuerda mucho A Hot Portsuit A Hot Portsuit 2010 Pues se viene Mira Tenemos aquí McLaren Tengo varios modelos De gama baja Para ser McLaren Que serían el 650 El 570 Venga El 570 se viene Voy a irme al final del todo A la Z A la V A ver que hay por aquí Que se me ocurra Porque tiene tantos coches Forza Que yo ni me acuerdo De lo que tiene Sinceramente Es que vamos No ves Un Jake Willis No Las Usa en Warra Tampoco Pero por ejemplo Yo que sé Mira El Griffith Buah El Griffith Perfecto Se viene el Griffith Y ya tengo la parrilla hecha Vale O sea Que Forza Tiene coches para elegir Ya por último Tengo que elegir Mi coche Que es el Mundo Spitzer Aquí está Para poder entrar Con mi propio Porsche Así que Listo Sí, sí Guardamos el ajuste Perfecto Configuración del evento Atardecer y despejado De esta no me complico mucho La vida Porque no me quiero parar Solamente quiero elegir Los coches para el evento El resto de cosas Funcionaba bien Vale Comentaros que para esta prueba He tardado unos 5 minutos En montarla Que no es mucho tiempo Pero que esos 5 minutos Podría haberlo invertido En otra prueba Y estaría el vídeo grabado Pero como tengo que pararme yo A calificar los coches Para que la parrilla Tenga algo de sentido Pues Por eso tengo que pasar Para hacer los vídeos Bueno Ya que lo hemos hecho Vamos a disfrutarlo Ahí estamos Con nuestro Spitzer Tenemos delante un GT350 Tenemos uno Dos Corvettes Tres Corvettes Estoy viendo delante mía Joder Cuantísimo Corvettes Pero aquí los coches Son elegidos de forma secuencial En plan de uno Luego otro Luego otro Y luego se repite Porque me han puesto aquí 85 Corvettes Que buscarlo Más afines al rendimiento O que Ya está Séptimo puesto Carrera en el desierto SH Point casi menos alto Pero no Levantamos aquí un pelín Nos sacamos A otro Corvette Y ya tenemos delante Un McLaren Ya la cosa Cambia un poquito De color Me cuelo por fuera Uy Un poquito largo aquí Un poquito largo Agárralo Vale Bien Aquí viene Frenar fuerte Le hago un lacito táctico Un poquito lo bestia Al Corvette Me voy a acercar aquí Al Al McLaren Lo que tenemos delante Es un TVR Un TVR Griffith Es un coche que apenas veo En carreras ¿No ves? Mira acabo de adelantar al Griffith Al McLaren O sea que voy a levantar un poco Y la parrilla la va liderando ¿El qué? Vamos en cuarto puesto Tenemos delante Otros dos Corvettes Tío ¿Cuántos Corvettes He metido en esta parrilla? ¿Cuántos Corvettes He metido en esta prueba? Por favor Pero si es que Creo que he contado ya Al menos seis o siete Corvettes Y somos doce coches La mitad son Corvettes Pues tampoco funciona esto Tíos Creo que liderando la carrera Va un McLaren Me parece Un McLaren No Mira Hablando del Rey de Roma El Superleggera era Mira me alegro Pero la mitad de la parrilla Son Corvettes Pues la verdad Tampoco hemos avanzado demasiado Tampoco hemos avanzado demasiado Es verdad Que no he elegido Los doce coches yo No he elegido las doce plazas Pero No he contado con esto A ver si puedo adelantar Que sea el Corvettes A este Pues ahí Engánchalo Vale Y creo que va a ser el tercero No obstante La carrera ha sido entretenida La carrera ha estado chula Hasta interesante No veo ninguna corta de rollo Muy intensa Quitando así La La jaoria de Corvettes Que he tenido Pero bueno Vamos a darle otro intento He elegido Manualmente 1 a 1 27 coches Yo a mano 1 a 1 Para esta carrera De 27 coches Yo creo que para doce dará ¿No? Podría verlo aquí En la parrilla de salida Pero no obstante Para darle un poquito más de emoción A esto Vamos a hacer una prueba de manejo Y vamos a ver directamente En la pista Lo que nos encontramos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Dos MXGTR repetidos Creo que también tenemos Dos Jaguar XJR15 Efectivamente repetidos Y dos Aston Martin DB11 Mismo color Tiene pinta Efectivamente También repetidos Pues tíos Vosotros me diréis Yo voy a hacer la carrera Ya por cumplir Ya para rematarla Para rematar el vídeo Pero vosotros me diréis Si elijo 27 coches De Forza Horizon 5 27 coches ¿Eh? Y he dejado elegir Porque ya me estaba cansando Y de doce Todavía me repite coches Pues decidme ¿Qué tenéis que decir Del sistema De De parrillas De De grids De Forza Horizon 5 Porque yo creo que sigue siendo Una basura Tío Yo no sé si es porque Quizás su algoritmo Este desfasado Se basa en fuerzas antiguas En los que haya mucho menos coches Y tira de lo que conoce O Que está pensado Para meter de coches Tuneros únicamente Para coches de Drift Y de estos de Ken Block Y de sus naciones El CC8 si está Por suerte Por lo menos Pero aquí me siguen faltando Un montón de coches Y es porque Forza Por algún motivo No decide meter Tío Que de 27 coches Todavía Me repite algunos Es mala leche Perdonad que os diga Es mala leche Que es el tema bonito Por cierto Innecesario Pero bonito Como creador de contenido Es una putada Porque yo cuando Hago una review de un coche En cualquier juego Me gusta buscar el rival A su altura A su nivel Por estética Por época Por lo que sea Y que te metan Con un coche Tan exquisito Como un 911 Speedster Que era el caso Del otro vídeo Aquí mito largo No estoy lo que estoy ya Te metan Bugis Coches de Drift Y no te metan Rivales coherentes Como los que he elegido yo aquí Pues me cabrea La verdad es que Me da rabia Que cuando estoy hablando Estoy resalzando Un coche Sofisticado Deportivo Tecnológicamente avanzado Lo que sea Me gane Un coche de Drift Me gane Un Ken Block Me gane Un Forza Edition Me gane Me da rabia Y algo tan simple Como para poder configurar parrillas Que lo tiene Aseto Que lo tiene hasta Gran Turismo Que lo tenía Project Gotham Que puede ser que gasta el color Y un Forza Horizon 5 Con todo lo que Forza Horizon No lo tenga Me decepciona Y me enfada Porque me complica Mi tarea De hacer vídeos Con Forza Horizon 5 Que yo legítimamente Tengo ganas de hacer ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que no es muy difícil ¿No? Que no estoy diciendo Ninguna barbaridad Ni ninguna locura Creo que No estoy mal de la cabeza ¿No? Desde luego mal de la cabeza No estoy Solamente que tengo Muy claro lo que quiero Y en esta época de juegos Tan casualizados Y esto es lo que hay Y te gusta o no Pues Me he encontrado Alguna piedra en el camino Y Me ha sorprendido Que la gente Pues Dándole razón al juego Si es que Si es que es por vosotros Que tienes 700 coches Más de 700 coches Y no utilizas ni la mitad Demuestra o queda Y repito Esto No es hate a Forza Esto para mi No es hate a Forza Yo por este Y por este No puedo jitar a Forza En la vida Y por otros motivos Nada en absoluto No es hate Pero si es una crítica De algo que no me gusta Que me enfada Y que a mi Como os he dicho antes Me impide Crear todo el contenido Que querría crear Aunque la dinámica del juego No me gusta Que eso es otro debate Que va aparte No tiene nada que ver Solamente que con el video anterior Me vino una Aluvión de críticas Que me dio a entender Que Forza Por resulta que es sagrado Y aquí es sagrado No hay nada Y es más Yo seguiré con mis reviews En Forza de esos 5 Cuando aparezca un coche Que merezca la pena Que sea interesante Para atraer contenido Para atraer variedad Por supuesto Cruzaré los deditos Muy fuerte Para los filtros Que quieran cooperar Y que me traigan rivales Más o menos coherentes Y ya es mucho pedir Pero bueno Habrá que intentarlo Porque como os digo No quiero dejar Forza Andonado Pero que si no subo tanto Como querría O como esperaríais Que sepáis el motivo Que no es otro Y ya está tíos Mala vibra afuera A quien venga aquí A leer la carta Si le va a echar mierda Blocadita Y aquí siempre Buena vibra Nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo en Twitch Un saludo Chau Chau